Amanda Miguel se abrió como nunca antes acerca de su relación, con el también cantante Diego Verdaguer. Ella aseguró que aunque en su caso nunca le ha sido infiel a su esposo, él sí, pero que al parecer se lo ha perdonado en muchas ocasiones, todo a cambio de la familia que tienen. La pareja de los cantantes argentinos es en realidad una pareja del espectáculo, que ha sido súper estable a lo largo de tantos años. Para muchas personas, ellos son referentes del amor. Sin embargo, sí han tenido una que otra dificultad. Y ahora fue Amanda la que habló de este tema. Abiertamente, Amanda Miguel aseguró que ella ha perdonado a su esposo en múltiples ocasiones y hasta la fecha dijo que no se arrepienta de esto. Hace un tiempo, a través de una entrevista con Omar Chaparro en el programa Tonight Show, la cantante dio la cara a los continuos rumores que se daban a conocer acerca de su relación. Ella platicó que efectivamente Diego Verdaguer sí se la aplicó con terceros en discordia. En ese momento, Amanda Miguel mencionó Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel. De repente me ha hecho cada cosa que, Dios mío, de veras, pero lo he perdonado y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría. Aunque esa entrevista salió hace un tiempo, ahora Amanda Miguel, a través de su cuenta de Instagram, subió esta fotografía de un mensaje que le dejó Diego Verdaguer en la cocina. En la descripción de esta publicación, Amanda con sus propias palabras escribió Me encontré este hashtag mensaje de amor de mi esposo en la cocina de regreso a casa del aeropuerto. Hemos pasado tiempos difíciles. Algún día les contaré todo, aunque yo sé que ustedes saben. Simplemente les comparto cómo es que intentando más y más duro, sí se puede remontar el barrilete. Siempre que sea cosa de dos y no de una tercera oportunista y arrimada lagartona. No se descuiden, por experiencia se los digo. Con estas palabras, claramente Amanda Miguel nos está dando a entender que otra vez Diego le puso el cuerno. Aún así, entre líneas podemos ver que ella está dispuesta a perdonarlo, resolverlo y seguir adelante. Amanda Miguel y Diego Verdaguer llevan un larguísimo matrimonio, con más de 46 años de casados. No obstante, en su relación no ha sido todo de color de rosa. Esta relación se ha visto envuelta en rumores, tanto de separación como de infidelidad. Aunque en varias ocasiones la cantante no quiere hablar mucho de este tema, sí nos ha dado indicios de los contratiempos que ha tenido su relación, debido a la aparición de terceras personas. La primera vez que la cantante hizo énfasis a este tema fue durante una conferencia, en el 2018, cuando ella dijo Mi esposo ahora es más que fiel, ya aprendió la lección. Pero a ver, en este nuevo mensaje, con estas nuevas palabras, Amanda Miguel nos da un mensaje mucho más directo. En este sí, por supuesto, está remarcando el valor del perdón. Sin embargo, no deja de señalar la incómoda situación, diciéndole a esta persona tercera oportunista y arrimada lagartona. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.